Se que ha visto que me fui Todos fingen que contigo rían Todos de tristeza que ven y sonrían De tus palabras y de nuevo A todo les da sentimiento Y tu voz que va por un aliento Nadie hace alusión Un pack y la herma en la habitación Esta es la banda Te oscureces al instante Me niego a tolerarte Todos fingen que contigo rían Todos de tristeza que ven y sonrían De tus palabras y de nuevo A todo les da sentimiento Y tu voz que va por un aliento Nadie hace alusión El pack y la herma en la habitación Todos fingen que contigo rían Todos de tristeza que ven y sonrían De tus palabras y de nuevo a todo les da sentimiento Oír tu voz que va por un aliento Nadie hace alusión Un pack y la herma en la habitación Déjame recuperar De tu voz y tu semblante De aquel de la vida Amante al hombre Y no al elefante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!